FUMBAPA FUMBAPA 20 años protegiendo la Patagonia Mi nombre es Luis Papa Trabajo desde el año 1996 en la FUMBAPA Comencé en el área del programa de Carcocapsa como data entry y hoy me encuentro en el área de administración de la Comisión de Sanidad Vegetal ya 16 años en la Fundación y con ganas de que sea más que esta Fundación siga en pie como lo ha venido haciendo logrando objetivos que se han ido planteando y buscando nuevos horizontes así que para mí es un placer trabajar en esta Fundación y como te decía me siento orgulloso de ser parte de esta familia que es FUMBAPA ya 20 años de vida que no son pocos y con muchos objetivos logrados y seguramente con más desafíos que tendremos que salir a afrontar de la mejor manera como lo hemos venido haciendo yo me siento parte de esto y que es lo lindo y lo reconfortable ¿no? el venir a trabajar todos los días no es un tema sencillo porque muchas veces no te sentí a gusto pero bueno acá es es distinto ya de la gente que trabaja en ella y eso hace a que cada uno de nosotros pongamos lo mejor con la responsabilidad que se merece y llevando a cabo los desafíos que nos planteamos desde cada puesto de trabajo FUMBAPA 20 años protegiendo la Patagonia